¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino, Les Doerque Román, The Voice of Romance Aaron J Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que más maravilla Bebecita, qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes Bebecita, qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes Porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Mami, eres una reina, mírate bien Eres la puntada maravilla Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe DJ, tú eres pechino Romano Yeah